La ciudad está asediada por un ejército de fantasmas. Necesitamos refuerzos. ¿Puedo ayudar en algo? ¿Y su jubilación? ¿Lleváis pañal de repuesto? ¡Nueva York es solo el principio! ¿Qué habrías hecho tú en los 80? Lucharme, afeitarme y salir de marcha. Qué gran ayuda, gracias. ¡Gracias por ver el video!